hola que tal sea bienvenido a tu horóscopo del mes de abril de 2017 hoy vamos a hablar del horóscopo de lo que viene para ti en el amor en la salud y en el trabajo pero antes que no aclarar que el horóscopo que entregamos acá son generalizados si tú quieres tu horóscopo personalizado o una consulta personal al final del vídeo encontrará todas las informaciones para que entre en contacto conmigo así que vamos a tu horóscopo vamos a ver cómo será tu mes de abril en el amor en el amor de que será una etapa de disfrute de conocer gente nueva de conocer tu alma gemela el momento de buscar y de estar conociendo permitiéndote amar y entregarse porque estás llegando a tu camino tu alma gemela podrás conocer a varias personas y dentro de estas personas que conocerás estará tu alma gemela si tú ya tienes una relación el momento de disfrutar de entregar de amar acuario el momento de pasión y de planificar construir el futuro será un buen mes para comprometerse o planificar tener familia construir algo junto con tu pareja será un mes excelente para ti en el amor vamos a ver acuario para ti en la área laboral en la área laboral veo que tiene muchas dificultades está preocupado está con problemas tanto a nivel de trabajo tanto a nivel económico debe empezar a buscar nuevas áreas para ti o buscar nuevos trabajos o mejorando lo que tú tienes en este momento pero debes solucionar los problemas que tienes porque esto está complicándote mucho y podrás traer muchas más complicaciones al futuro se nos toman las actitudes y las precauciones que debes tomar en este momento ve las deudas que tú tienes el momento de gastar menos el momento de investir menos plata y de poder recuperar todo lo que tú has invertido y en la parte laboral debes entregarte más incluso momento de empezar a proyectarse en otras áreas o buscar nuevos trabajos veo en este mes de abril todavía muchas complicaciones un mes muy difícil en la área laboral a nivel de tu salud acuario yo veo que será un mes en que tratarás y debes tratar de relajarte de buscar sanar todos estos problemas que puede tener de dolores musculares dolores en el cuerpo que tiene que ver mucho con un estado de tensiones que se encuentra ha estado muy tenso muy cansado y esto se está manifestando a nivel de tu cuerpo la musculatura no está relajado y esto te puede traer algunas complicaciones mayores y que debe obviamente buscar actividades ver un tratamiento buscar ejercicios de relajación para que esté bien en tu salud veo que este mes será para ti en nivel de salud un poco regular a pesar de que estarás avanzando en buscar ayuda y buscar sanación bueno bueno quiero que entiendan que lo que te entregamos acá de tu horóscopo son consejos para que tú analices y para que tú tomes obviamente las precauciones y las decisiones para que tu vida sea mejor así que yo deseo que el mes de abril sea un mes de muchos rezos de muchas alegrías y muchas bendiciones para ti nomás y 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